Bien, un académico español dijo una vez que la más bella palabra que encontraron en el diccionario español es la palabra gracias. Gracias. Y yo creo que es aceptable. Es tan bueno que empiezo dando las gracias a todos, a los que me han quitado mucho trabajo hablando antes y a los que están aquí en esta sala para compartir un momento. La semana pasada, en un encuentro de la Academia Suecia en Basilea, hemos hablado de la influencia de las lenguas, en este caso las lenguas africanas, en Europa. Y en el sentido contrario también, la influencia de las lenguas occidentales en África. Me ha tocado hablar de algo que les ha sorprendido bastante, que es la influencia del castellano, una lengua hablada en África, en la Cuba de Níger, en el siglo XVI-XVII. Y, francamente, los grandes egomitos de Basilea tuvieron una gran sorpresa porque no lo sabían. Pero, te he visto la misma cara de sorpresa cuando me ha tocado hablar más de una vez con españoles, con personas de Almería, sobre la gran influencia de Almería, en las relaciones internacionales de Almería, y en este caso, de las relaciones entre Almería y la pobre de Níger. Y, francamente, voy a dar sólo tres ejemplos, que no se encuentran los libros de textos aquí en España. Y, francamente, en el siglo XVI-XVII, cuando la familia real de la Cuba de Níger, tenía una persona, una reina, un rey, su epitafio, que era su tumba, venía en Almería. Y, estas piedras, tumbales y mármol, han sido descubiertas en el año 1938 por Barthoudi, un comandante arqueólogo francés. Y, hoy en día, estos epitafios están en Sénica, en Dakar, conservados por el infante de Dakar, que tenía suerte de visitar, nos van a dedicar a Brasil. Esto es un hito de la historia de la arqueología en África, que se enseña en Francia, en Estados Unidos, y que se ignora aquí en España. Un segundo punto de estas relaciones, muchas personas probablemente han oído hablar de Saki, un arquitecto granadino y poeta. Este poeta, nació en Granada en el año 1990, murió en 1346 en el mundo. Este poeta, comparado con la santa de la universidad de Gález, como el mayor poeta en la historia de Mándanos, pocas personas saben que su familia materna es de esta tierra. Y su familia paterna, de madre, nació en Granada, murió en todo el mundo. Hizo lo que se llama arquitectura sudanesa, que se enseña a las universidades de Estados Unidos o Italia. Arquitectura que tenía una influencia muy grande sobre el Daudí. Pero él tuvo la suerte de ver esta arquitectura antes de hacer la sacada familia. Sin embargo, en Cataluña se conoce, se sabe el desagir. No digo que se ignora aquí, porque una ley ya se ha acabado. Escribe un tercer libro sobre estos temas. Y la tercera figura importante entre las relaciones de San Alfredo. Almería, Almería, no estoy hablando de todo Alhambra, sino de la ciudad y de la comarca, de la provincia, si creemos. Y la prueba única es la figura de Julieta Chávez. Almería, almería, nació en Puerto Almaní. Almería, nació en Puerto Almaní. Almería, murió en Puerto Almaní. Pero fue el conquistador de todo mundo. Esto nos pone ante un mapa de hechos y de relaciones internacionales importantísimos. En un mundo en que hay más de 40.000 kilómetros de muros y al mar tendidos en grandes cidades países sobre los 5 continentes. Y eso recuerda lo que Donald Trump y antes Newton han dicho, es que los hombres han construido demasiados muros y hace falta hacer fuentes. Hemos, con todo el progreso del mundo, trabajado a ser muros ante los hombres. Muros sexistas para separar hombres y mujeres. Muros racistas para poner unas razas, entre comillas, encima de otras, olvidando que somos todos. Muros, hombres, seres humanos, antes de pertenecer a una raza u otra. Muros ante clases sociales. Muros entre religión. Mil formas de muros. Han sido levantados en nombre de Dios o en nombre del diablo, poco importa. Pero siempre levantarlo a separar a los hombres. Cuando hace falta poco, muy poco, para hacer fuentes. Hace falta una sencilla voluntad humana para saber que lo que nos une es muchísimo más que lo que puede separarnos. En este caso, un ejemplo es lo que nos da Antonio Yacumbo. Con este libro sobre la literatura. Un hombre nacido en Puebla de Venezuela. Conquistador de tiempo. Que ha hecho un puente entre Rándanos o España en su tiempo. Y lo que era África Negra, el sombrero de aquellos tiempos. Gracias a él, el castellano se habla a la lengua. Hablar de una lengua es enriquecerse con la cultura y el mundo del otro. Y enriquecernos, eso ha sido una de las obras de la literatura. Y esta es la obra de Antonio Yacumbo. Porque escribir un libro que permite acercar a los hombres. Acercar a los mundos tan separados hoy. Yo creo que es hacer una obra sencillamente humana. Y también humanista. Intento no hablar de este libro. Aristóteles decía que quería mucho a sus amigos, pero perdería a sus la verdad. Amo a mis amigos, pero prefiero la verdad. Antonio yacumbo es un libro. Y es muy complicado hablar de la obra escrita por un amigo. Y esto es la primera dificultad que tengo. Y la primera excusa que tengo para no hablar de su obra. Y le va a permitir ahorrar tiempo. La segunda, que me va a permitir también hacer economía de esfuerzos. Yo pertenezco a la raza en extinción de los vagos. Y no me gustan muchos esfuerzos. Lo confeso. Y la segunda razón. Es que Antonio es autor de un libro. Amigo, pero autor de un libro que me toca personalmente. Y en varios puntos. Uno de los primeros puntos que hacen que yo no sea el presentador de esta obra, sino un objeto de esta obra es que para los que van a leer este libro, descubrirán que cuando dio la gacha estaba Amarifata. Amarifata nació en Cueva de Manzor. Y se casó en la familia casi, la mía. Y es mi familia materna. Es sencillo. Pero lo peor para mí es la figura de Yudad Pachá. Porque Yudad Pachá es conquistador del Imperio Songary. Y el Imperio Songary es mi familia materna. Como alabar un personaje que ha sido el artífice de la destrucción de un imperio que ha sido nuestro. Es muy complicado. De tal modo que Antonio es un apóstol bastante difícil. Y vitalmente a aceptar el libro es complicadamente unido. Pero, en fin, dicho esto, prefiero quedarme con la parte bonita de la historia. Para decir una manera más fácil, ya no digo nunca el término. Es que el libro, cuando los especialistas hablan de su contenido, de la técnica narrativa, y de todo lo que se en vivo agradece como elogio, yo siempre he subrayado ese lago humano que necesitamos tanto hoy en día. Madre Teresa de Calcuta decía hace años que visitando India y África se encuentro con tanta pobreza material. Pero cuando llegó a Europa, ha visto tanta pobreza espiritual. Ha visto un mundo agarrado a la tierra, a la materia, olvidando lo humano, olvidando lo que nos separa. Del resto, casi la tierra, y que nos hace también muy terrenales, que es nuestra humanidad. Y yo creo que este libro es una invitación a la humanidad. Es una invitación a compartirlo, que nos unen. África está a 14 kilómetros, más o menos. Pero es un continente tan lejano, tan volvilado, tan abandonado, que Masu, el nombre de Masu, puede parecer, está más cercano a Europa, a África. Y las noticias que nos llegan a África, es el número de muertos en el mar Mediterráneo, que estamos transformando en el mar de la provincia. Es triste. Sin embargo, leer ese libro, es aprender que África, aquellos que llegan, o el ser descendiente de aquellos andanucías, o andanucías, que no es lo que es. Estamos desgraciadamente tan cercanos unos a otros. No hace falta decir más la desgraciada en una obra maravillosa, decía corto y bueno los meses bueno. Corto, probablemente, si bueno, tengo mis dudas. De doctor Romano, debo felicitar a Antonio para su obra. como escritor y también para su labor como humano. Para todo lo que pudo hacer y que ha hecho para acercar fue la balanza para Andalucía, a los descendientes de aquellos andanucías que tuvieron que irse un día. forzados a abandonar su tierra. Hoy por hoy iniciar las paradas agradeciendo, terminar agradeciendo, yo creo que es la mejor manera de terminar la ciudad. porque el trabajo de Antonio es un trabajo que nos permite abrir camino, acercarnos unos a otros, conocernos. y con eso termino para subrayar aún más allá de la mano de esta obra de Antonio. Uno de los casi la familia de la familia tolerante que se fue de su ciudad natal y traerlo en 1468 para estar hacia en África. Decía este hombre que si no te vas hacia tu prójimo como puede conocerlo si no lo conoces como puede amar si no lo amas como puede convivir con él.